...de la zona de combate. Y ahora, cuatro bandas que no llegaron, pero que dieron el alma y la vida por promocionarse en el site y hacerse conocer. Ustedes, las cuatro bandas más intensas de la zona punto com. Desde Buenos Aires, Argentina, Lea Oriane Opita, cantautor folk pop. Con ustedes, y en cuarto lugar, desde Buenos Aires, Lau.